Y tras la marcha que realizaron algunos motoristas en contra del endurecimiento de leyes, pues los diputados también ya han empezado a generar pues algunos tipos de opiniones y es que según ellos los problemas que tiene este sector es bastante pues difícil y por ahora la cárcel como castigo para los conductores y responsables depende de las observaciones que reciban los diputados. Las quejas de la asociación de motoristas ya llegaron a oídos de los diputados. Nosotros como grupo parlamentario del FMLN hemos mencionado que se debe de revisar y se debe de escuchar a todos los sectores. Si el sector de los transportistas se está afectado por este tipo de piezas de correspondencia pues los diputados que la interpusieron deben de llamarlo. Los empleados del transporte se han quejado de la falta de interés de los parlamentarios sobre otros problemas que afectan al sector. Sí, y eso ya se puede hacer. Han logrado ser escuchados y el diputado David Reyes confirmó que está redactando una nueva reforma al Código de Trabajo para incluir un régimen especial para que se respeten los derechos de los motoristas y cobradores. Es que no les pagan seguro social, que no les pagan AFP, que trabajan más de ocho horas diarias y eso riñe totalmente con todo lo dispuesto en nuestra Constitución, específicamente con lo relacionado al régimen laboral de los trabajadores salvagraños. Esto sin dejar de insistir en que se hagan más duras las penas para los conductores que sigan provocando accidentes y muertes. Aquel que conduzca bien no tiene por qué tener ningún temor. Aquel que conduzca bien no tiene por qué preocuparse de ser sometidos a algunas de estas penas. Francamente yo creo que es hora de regular y de ordenar el transporte público en nuestro país. Incrementar a seis años el castigo para los que provoquen accidentes de tránsito y muertes depende de las diferentes opiniones que reciban los diputados. Por ahora están esperando un informe de la unidad técnica del sector justicia. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.